... ...estamos reportando el acto cívico del Colegio Antilgüe de Pudahuel. Hola, estamos aquí en Antilgüe de Pudahuel, gracias a las fiestas patrias. Desde la Escuela Antilgüe a pocos minutos que empiece el acto cívico de todos los cursos. Estamos con el curso cuarto D, el cual se va a presentar. Niños, ¿les gusta bailar cueca? ¡Sí! ¡Ah, qué bueno! ¿Qué les ha parecido a las personas que se han presentado? Bueno, me parece súper bien que los niños se miren en realizar una actividad... ...la cual es para todos los apoderados que están ahora en estos momentos viendo lo que es el acto. ¿Les ha gustado el acto de este año? Sí, me gustó porque veo que se le dio realce a lo que son nuestras fiestas patrias. ¿Qué van a tocar? La charagua de Víctor Jara. ¿La charagua? La charagua, bueno, ese va a ser el toque de música que en un ratito más lo verán. ¡Gracias! 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 ¿Hace cuánto están en el taller de coro? ¿Cómo hace un mes hoy? Desde el principio. Desde recién. Desde recién la mitad. Desde un mes. Desde un mes. Yo casi en el principio. Casi. ¿Te gusta mucho ese taller? Sí. ¿Desde cuándo que se están preparando para ese baile? Las dos parejas mías están en el taller de cueca, por lo tanto ya más tiempo trabajando el día lunes. ¿Crees que a ellos les gusta o que les cuesta? No, yo creo que participaron porque les gustó. Y lo han hecho súper bien porque estaba viendo cómo bailaron y lo hicieron súper bien. Así que el taller les ha servido de harto. En este momento ha empezado el baile de los primeros básicos que nos van a presentar el baile de la cueca. Y nos vamos con el baile de los primeros básicos que nos van a presentar el baile de los primos. Y si nos vamos con el baile de los primos. Así nos van. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Gracias!